La Gobernación del Cesar contrató la construcción del Centro de Desarrollo Tecnológico Pesquero y la segunda etapa del Centro de Desarrollo Tecnológico Ganadero, con lo cual se garantizará la implementación de la investigación en el sector agropecuario del Cesar. Ya hemos logrado adelantar toda la etapa de planificación, se acaba de adjudicar esta iniciativa y bueno, esperamos que se convierta hacia futuro en el proyecto de ciencia y tecnología más importante del país. Luis Alberto Monsalvo dijo en Repetí Noticias que con el proyecto de los 12DT se formarán 16 maestrantes y 16 doctorados con el fin de garantizar la formación especializada del recurso humano que estará al frente de los dos centros. Con estos laboratorios vamos a poder ayudar no solamente a estos dos sectores, sino que también podremos vincular a los productores de otras líneas, principalmente en toda la línea de temas relacionados con, por ejemplo, con la calidad de los suelos. La construcción de cada CDT es de 15 mil millones de pesos en infraestructura, 5 mil millones de pesos en dotación y 6 mil millones de pesos en la formación de los 32 profesionales. Con los recursos del Fondo de Ciencia y Tecnología se garantizará el sostenimiento de los CDT. Vamos a tener con esto una transformación total, o sea, vamos a pasar de no tener un solo veterinario con doctorado a tener 16 profesionales con este nivel académico que es muy importante. Monsalvo Génico dijo que con la puesta en funcionamiento de los dos centros de desarrollo tecnológico se fortalecerá la investigación y las universidades de la región podrán aprovechar estos espacios. La noticia gira en el sentido a que ya está adjudicado y que de aquí en adelante vamos a definir unos cronogramas que nos permitan entregar esta infraestructura de ciencia y tecnología lo más pronto posible. La primera etapa del CDT ganadero ya está en funcionamiento, ahora vendrá la construcción de la segunda etapa y su dotación y la construcción del CDT pesquero y su dotación. Este último será operado por la Universidad Nacional.